Estoy aquí Perdido en tus ojos Quiero confiar en tus caminos Quiero confiar en ti, Jesús Te adoramos Eres nuestra fuerza Refugio y fortaleza El que salva En el silencio me acompañas Cuando te espero no me fallas Nunca me abandones Tu corazón me guía Estoy aquí Perdido en tus ojos Quiero confiar en tus caminos Quiero confiar en ti, Jesús Te adoramos Eres nuestra fuerza Refugio y fortaleza El que salva En el silencio Me acompañas Cuando te espero no me fallas Nunca me abandonas Tu corazón me guía Te guía Al ver tu rostro Quiero alabarte Quiero alabarte a ti Agradecer Agradecerte a ti Agradecerte a ti Cuando te espero, no me fallas, nunca me abandonas, tu corazón me guía Me guía Me guía Tu corazón me guía